Bájenle un poquito por medio del traidor Bueno señores, ahora tenemos a continuación una match conocida para Smash Carabobo Luter contra Raxeu Ahora me viene a acompañar nuestro querido señor Clay El señor Arcilla Tiene volumen muy alto Le bajamos un poquito aquí en el barrio y bajamos ¿Ganará el Aquama o ganará el Chico Donas? Por cierto, Raxeu ven de Donas, son muy buenas, aún ganan señores ¿Ganará el Aquama o ganará el Chico Donas? El Rey de Huacara contra el Niño de la Piscina Me pregunto, para los que vean esta partida, ¿Qué les parece que este es un buen premio para el segundo lugar? Una dotación de 10 Donas Tranquilo ¿Quién te vi la cara? No juego nada De 10 Donas para el segundo lugar de un torneo Oye, bueno que es la bolsa de mandarinas y bajas De verdad, son Donas Y para tercero la bolsa de mandarinas O sea, considerenlo, 10 Donas son cenas Donas Era algo que comería a Raven una muerta En realidad, pero... Haré una encuesta por jugadores que pasen por aquí Señora del Sur, pase un momento por aquí ¿Qué le parecería a usted como un segundo premio de un torneo en una dotación de 10 Donas? ¿De 10 Donas? De 10 Donas de las grandes de las de la Aeroxel ¿Aceptarías eso? Yo no como Donas, pero yo las repartiría, sería súper dependiente ¿O sea, te parece bien? Ok, pásenme cualquier persona que veas por aquí que venga por acá Estoy haciendo la encuesta Bueno, están colocando sus personajes Señor Rax Blanco, ¿cómo está? Tengo una pregunta que hacerle Estoy haciendo una pequeña encuesta mientras que estoy narrando la partida ¿Qué le parecería que como segundo premio de un torneo Una dotación de 10 Donas? Coño... Destaca y a mi me gusta La cosa es... Que el problema es que no... Yo diría que no para seguir, es decir O sea, si son 10 Donas de coñazo O sea, serían 10 Donas que pueden ser repartidas Durante todos los turnos que ver quieran A mi me gusta O sea, pero son 10 Donas exactamente A mi me gusta ¿Le parece excelente? Si, vale Ok, gracias Me puede pasar a cualquier persona que vea por ahí que no sea repetida Que venga para acá Pero yo no sé cuál es la llamada Solo ha venido Stalzo Perdón ¡Cesco! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Lógic! ¡Pero merece un premio! ¡No espero que ven esto! ¡Buenos! ¡Pero meterles! ¿A quién les parecería bien para el segundo premio de un torneo una dotación de 10 dólares repartidas por cada torneo que quieres jugador? ¡Venga, estás de fin, eh! ¿Te parece excelente? ¡Sí, vale, tío! ¿Será que tenemos que hablar con Rakisado para esto? Yo creo que sí, pero Rakisado es como muy agarrado ahí. Está complicado. Bueno, ahí veremos. Llámame a cualquier otra persona que no se hable porque se va a decir que sí. ¡Sí, va! No será ni Alzo ni César. Voy a llamar a una persona más para ver a quién le parece. Si me dice que sí, creo que ya tenemos el siguiente premio, señores. ¡Tenemos al misil de Gomuzul por aquí conmigo acompañándome para la encuesta! Están preguntando por el premio de un torneo. Para el siguiente torneo, tal vez organizado por mí, por otras personas de la comunidad, ¿está considerando que tal les parecería un premio de una dotación de 10 dólares repartidas por diferentes torneos o por el mismo día que hay quien? ¡Ay, papá! Pero en segundo lugar, ¿te parecería excelente? Dígalo con fuerza, que se escuche. ¿Sí o no? ¡10 dólares! ¡Eso es un sí! ¡Aquí tengo un pequeño problema porque no vi quién ganó! ¡No! 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 La primera MUMACH se la lleva. ¡Luther! Ahora sí, ya la encuesta se hizo, ya la gente votó. Queremos premio y donas, señores. A ver, la cosa está de lado diferente. ¡Chush! Listo, acomodado, aparcado. Vamos a ver, quién se lleva este game ahora, en estos momentos. Por lo que quiero ver si Raxeo es capaz de guardar la manch como tal. Bueno, vamos a ver, bastante igualada la macho en estos momentos. ¿Cómo ve? Todo bien, después se está reestelado si quieres. Tenemos espacio libre. Vamos a ver como Rackseo sube el porcentaje de Lutera. Pero Lutera lo ha agarrado y empezamos el cambio poco a poco. Mira, como lo quiere agarrar con los proyectiles, otra vez un beat. Cooper. Y vamos a ver como mantiene a raya Lutera Rackseo. Porque optó por un juego más agresivo, quizás una Roy en este caso. Para muchos que no lo sepan, Rackseo juega medio roster, aunque no en serio, pero lo juega. Aunque Roy es el único que sí que he visto por más tiempo. Primera vez. Yo diría que en Wolfe fue el más tiempo duro. Oye, por ejemplo, cuando yo llegué, ya vos sabés que si yo lo quería, cosas así. Nunca lo vi con Wolfe seré. No, Wolfe jugó bien unas cuantas partidas y luego la cagó y se cambió otra vez a Roy. Pero bueno, podemos ver que Lutera mantiene la ventaja en esta match. Y se dejó esa stock por un pequeño error garrafal de Lutera. El Lutera tenía súper paciencia, pero coña la conmigo. No, ese grab dijo, yo quiero gastar el grab aquí. Es necesario el grab. Pero ese hombre se llevó a la mano del game. El game ahora, el spam. Ya estoy pensando en las zonas todavía, perdón. ¿Sabés? La match está bastante igualada porque en algún momento, porque tenías todo el espacio libre. La match está igualada. Ya no. 10 por ciento, muy grande. Venga, 44 por ciento para Lutera. No puede. No puede tocarlo. La reacción está súper agresiva. Aunque bueno, Roy es agresivo, pero... No, pero la reacción está yendo muy adelante. Lutera agarra eso, aprovecha eso y está más paciente para ver cómo puede castigarlo, pero no está aprovechando nada. Es muy probable que no se sienta como con la agresividad con la que está jugando Paxel. Porque mira, está tratando de ir a melee. Es que un win tiene un cuchillo de mantequilla. Total. A veces es a la distancia, pero ahí está reiniciado, está con camas, proyectiles. Pero se le acerca Robin Marek. Imagínate una esquina. Es peligrosísimo una esquina. Mira, finalmente tenemos que ir a hacer este cercano, esperar que subiera y castigamos. Bueno, ahí está. Tardaste mucho en la acción. Tendría que haber ido ya de una vez con la granada y la bomba suelta para que le pegara a Roy. Muy bien. Bueno, listo. Ese team, forward team, se llevó a esa stock. Ay, pero eso fue ese zoom backer. Creo que fue... No lo di cuenta. Aprovechando un último acercamiento aquí, tengo una pregunta que hacerle a mi hermano de otra madre. A mi Drake, ya que yo soy Josho, que estoy calvorito. Estaba preguntando a los muchachos que les parecía bien un segundo premio. Una dotación de 10 dólares, ser las de RunCM. Bueno, un patrocinio a su venta, a su trabajo, a su negocio. ¿Qué te parecería ese segundo premio para el segundo lugar? Pero adicional a la... No, no, yo creo que sería en este caso 10 dólares y 10 dólares. Ok, claro. Bueno, pero que 10 dólares no son mucho. O sea, tendrías que hablar de la computación. O sea, las pajas con tal caso, si no quieres. O sea, que el camarón te dice, bueno, yo te pongo a... 4 dólares y el resto sí, sí. Entrastando, vamos a ver cómo la base está aquí, llegando a esos momentos que hay más. Pues, vemos que los dos están en alto porcentaje. Pero yo diría que en estos momentos Roy tiene una gran ventaja porque no ha logrado ser... Eso pudo haberlo matado. Es correcto. Lo ha hecho a otro mundo muy agresivo. Y ese forward team se ha llevado a su historia. Una a una. Una a una por parte de este game match del loser, ¿no? Bueno, para que ustedes se queden mientras tanto porque luego lo va a cambiar y luego tenemos a decir que se va. ¿Verdad? César, ¿no? César apareció hoy... Hoy vi nueve visitas. Hijo, torneo final 16, güey. Oye, y César, ¿sí le ha ido bastante bien en sus torneos por allá? No, no. Tuvo su primer lugar. ¿Cuándo es que está ahí? Fue... Fue para... Para Oriente, creo que fue. Pero... ¿Cuándo es que está ahí? Ah, quizás ahí estaba, no sé... Veamos corralando. Ya no había así. Y él dice que allá no hay mucho nivel. Que aquí hay menos nivel que acá. ¿Qué te parece? Bueno. Pues, puede que no sea un lugar tan... Que hay tormentas frecuentes. No, vale. Pero si, ya en el Sotano de Imerald, ya que en Ratico hace torneo. Claro. Pues, bueno. En el turno que después yo vi... No vi mucho... Está considerando el cambio. Y considerando que le está yendo tan bien. Raxo está considerando el cambio de hoy. Me regañan por dar una opinión aquí en el video. Me regañan por comentar. No pueden comentar ahora. Luthor casi lanzó locos ahí de repente. Sí, de repente. Pero bueno. Son locos. Se volvieron locos aquí de repente. Pero... Les recuerdo que es el último torneo de la temporada. Este resultado puede afectar de sus top 8 o no top 8. ¿Tú te imaginas que por perder aquí Luthor no entra en el top 8? Una buena buena. O sea, un ataque por ahí en el top 8 y luego ya no. Le va a pasar como a mí. Luego de... Él quedó por cuarto en un lugar, ¿cierto? Correcto. Quedó cuarto en un lugar y otro otro que quedó de... Descrito. Luthor tiene buenos resultados. Me lo voy a echar para atrás hacia él. Bueno, 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 bueno. ¿Y esta vez vosotros estamos dando cerrados? Los cerrados de uno, mariscos. ¿Contra quién perdió Luthor? Ya te informo. Ah, contra Jesus. ¿Pero qué fue contra Jesus? Él perdió contra Jesus. Él perdió contra Jesus. Sí, sí, sí. Mira. Perdió 2-0. Y hizo el caso de la más contra mandato. Él perdió contra Jesus. 2-0. No me esperaba estar resultado tan... Por parte de... Ya, mira. Ya la limpiaba. Una patadita en la cara. ¿Para qué envíe de mis bolas? Mira. Mira debajo de la espalda. O sea, que tiene el viewing ahí nada. Un agujero negro. No creo. No, pero esta tampoco está acá. Tan perdido. Tan perdido, ¿no? Sí. Bueno, si reacción decide seguir jugando en el exigo... Nada que una, una, otra y 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 otra. Yo considero que es mejor que... Considerable para esta... Así que mejor siquiera metiera su roi. Si, por qué. 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 Pero podemos ver claramente que... El motor es grabando con vacía. Se está sacando oportunidades poco a poco sin desesperanza por la quinta. Si, por qué. No, es así como tendré que acudir la anterior al match. Pero... Estamos dando seguro. La acción es que el freno. Es todo lo contrario que debería hacer. Debería seguir incomodando a Luther. Esa era la buena opción, pero para el otro lado es... Si, por qué, mira, ya está. Literalmente Luther tiene ventaja porque tiene un stop por delante. Completito. Si, pero bueno, no va a tomar la acción correcta. Vamos a ver. Está dejándole demasiado tiempo a Luther para acomodarse para hacer los disparos. Le está buscando las proyectiles y se ha llevado a la stop. Así, poco a poco se está viendo más difícil. ¿Ves? Y se lleva ese stop así. Creo que la reacción tuvo que contarla. Pero, bueno. Vamos a ver si ahora regresa a su juego super agresivo. Que le estaba dando resultados en el anterior match. ¿Por qué tanto puede hacer reacciones para tener remanado o paciencia? No, vamos a ver. Sería imposible, pero necesitas jugar con... Con mucha paciencia. No, paciencia. Sería precisión en este caso. Porque si estás jugando agresivo, tienes que seguir con tu agresividad y hacerlo con la mayor precisión posible. El problema es que yo considero que los jugadores que juegan a velocidad, a rushear. En este caso, en el match, se desesperan mucho como están en altos porcentajes. Y bueno. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver que Raxout se llevó unas buenas cuchillazos en la cara por parte de Luther. Llevándose la meta. Bueno. Pasó Luther de ronda. Esperemos el siguiente show. I'm gonna be the copy. No. No. Bebamos.